Argentina Argentina entra en un pelotón de países donde supuestamente somos más confiables para devolver los préstamos de lo que éramos hasta hace un tiempito que éramos mercado de frontera también el nombre es raro frontera como contrabando y el tema central es que en realidad no hay un criterio no que yo te pueda decir mira, hay una metodología que se sigue que se sabe que hay criterios razonables que se estudian y que hay técnicos independientes de los organismos internacionales esto es un ranking que hace una agencia de fondos de inversión que le avisan a sus asociados y a otros fondos de inversión donde es más confiable que devuelvan la plata que se presta pero al mismo tiempo como no hay una especie de evaluación sobre ellos quién evalúa a los que nos están evaluando en realidad termina siendo una suerte de chantaje donde uno no sabe por qué está en un lugar por qué dejó de estar por qué aparece ahora por qué no hace un tiempo lo que es cierto es que le va a llegar de entrada a las empresas que presenten nuevas obligaciones negociables busquen financiamiento eso es un endeudamiento peligroso para las empresas porque como está en dólares seguramente si tenemos problemas que exceden a las empresas que tengan que ver con el tipo de cambio y tengamos Dios no quiera un problema como hemos tenido con el tipo de cambio que tenga una disparada importante seguramente las empresas aducirán que hay factores externos que le impiden cumplir sus obligaciones y no vas a hacer cosas que este nuevo endeudamiento para estas empresas que se benefician luego no lo atrapasen como se ha traspasado en la historia de Argentina reciente deuda privada externa se traspasó a deuda pública el tema deuda excede a las empresas es el tema central del problema argentino hoy por hoy tenemos en perspectiva luego de la gestión de Macri para el próximo mandato o algo así si los números no me fallan entre 150.000 y 180.000 millones de pagos de deuda comprometidos principalmente con el FMI esto capital e intereses capital e intereses en el conjunto es absolutamente imposible poder pagarlo se descuenta que el fondo ya sabe que eso no se va a poder pagar y es solamente una especie de chantaje preanunciado respecto a lo que tiene que hacer el próximo gobierno que es vamos a renegociar la deuda que tenés conmigo fruto del acuerdo que hice con Macri dirá el fondo monetario pero a cambio de que yo te estire los plazos y no te ahorque financieramente vos vas a tener que cumplir determinadas condiciones llámese reforma laboral reforma tributaria más extensiva y el colofón de propuesta que el fondo tenga pensado que ninguna buena para los sectores populares saldrá de ahí y ahí me parece que es el punto central económicamente eso no tiene solución tiene una solución solamente política soberana donde el sistema político con una sociedad movilizada pueda dar cuenta de una soberanía que se diga que quiere revisar las condiciones del endeudamiento y lo que eso supone en términos de compromisos a pagar y penurias a sostener en Argentina en toda la guerra en la guerra en la guerra Gracias.